¿Usted es garante, procurador, de que no existió lo que Alianza Republicana Nacionalista denomina como un fraude? Bueno, como procurador yo me he pronunciado en el sentido de que no encontramos indicios de fraude en el proceso electoral. Sí somos una institución garante de rango constitucional. Tenemos potestad constitucional directa para vigilar las actuaciones del Estado en materia de respeto y garantía de los derechos humanos. En este caso, frente al respeto y garantía de los derechos, específicamente los derechos políticos, la Procuraduría de los Derechos Humanos siempre hemos montado un mecanismo permanente de observación de los procesos electorales. ¿Le parece a usted claramente que el presidente de la República tenía un objetivo y un fin? Inundar con la publicidad gubernamental y tratar de incidir en la mente de los ciudadanos para incidir al voto. ¿Sí o no? Bueno, yo diría dos cosas. Uno, el tema de si el tribunal fue imparcial o no, o si afectó al debido proceso, ese sí es un tema que podemos revisar. Dijéramos, en términos generales yo tengo una evaluación positiva porque estuvimos solicitando las resoluciones establecidas por el tribunal en una cantidad importante de los casos que resolvió. En el tema del presidente, este ha sido un tema tradicional. Todos los presidentes y los gabinetes, inclusive en el pasado con más contundencia, se han posicionado o han posicionado la agenda de sus políticas públicas en favor de su sector político. Esta ha sido una tradición en El Salvador. Sin embargo, la polarización de la campaña, vimos, llevó también a un ataque muy fuerte contra el presidente. Entonces, bueno, estamos en ese escenario complicado. Yo creo que los, respondiendo a la pregunta en concreto, creo que el peso de la palabra del presidente sí tenía un impacto electoral, obviamente. El código electoral y sus urgentes reformas, sobre todo en la base esta de que, bueno, el 215 en lo referente al tema de cuándo abrir o no abrir las urnas, ¿verdad? Pero hay vacíos legales porque no te establece claramente cuándo es que debes ir y por qué es que debes ir o en qué momento puedes ir. Entonces, yo creo que en este punto en particular sí hay necesidad de legislar urgentemente. Bueno, hay algunos temas que, yo aquí me quiero referir en necesidades de reforma, ya hablamos de varias en el segmento anterior, pero hay algunas que son muy importantes para seguir fortaleciendo la inclusión. Miren, el sistema electoral salvadoreño reúne estándares muy importantes, muy satisfactorios a nivel internacional de inclusión. Es decir, no hay población que por ley está exonerada o restringida de ejercer el voto. Todos los salvadoreños y salvadoreñas mayores de 18 años lo pueden ejercer en teoría y el instrumento para ejercerlo es el documento único de identidad. Eso da un estándar muy grande de universalización del voto o hacia el ideal de la universalización del voto y por lo tanto hablamos de un estándar de mucha inclusión. Procurador, el tema del llamado por parte de uno de los candidatos a las Fuerzas Armadas y la denuncia que hace el Presidente de la República sobre que se cometió el delito de sedición. Obviamente creo que es un llamado muy desafortunado que no debió realizarse. La Fuerza Armada es apolítica y no deliberante. Cuando la Fuerza Armada intervino en la política, en épocas pasadas tuvimos experiencias terribles de violaciones. Y que no queremos recordar, que no queremos repetir. Definitivamente. Debemos aprender la lección de la historia, debemos recordar la historia. La población votante dio un voto dividido que debemos interpretarlo como un mandato al diálogo, al entendimiento nacional. Pero creo, Josué, también que la población votó ejemplarmente de forma pacífica, con una vocación de paz. No tuvimos incidentes de violencia. La población fue respetuosa de las autoridades, fue respetuosa de los procedimientos. Ese es el mensaje que nos deja. La Fuerza Armada La Fuerza Armada La Fuerza Armada La Fuerza Armada La Fuerza Armada